Vos, ustedes, vos, pero vos en plural también se usa, no, 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 vos, ustedes, es una persona, vos te podés suscribir, vos te podés suscribir al canal, y vos te podés dar like, vulgar arriba, y vos podés compartirlo con tus amigos, ah, sí, vos te podés, vos te podés, sí, no, no, te podés, vos te podés, vos te podés, vos te podés, vos te podés suscribir, ahí está bien. Hola, ¿qué tal amigos del canal? Me da mucho gusto poder saludarles esta ocasión, y en un nuevo video, sé que muchos están pasando por ahí en casita, que estamos en cuarentena, que están encerrados, cómo se la están pasando, y bueno, para que hoy se la pasen súper genial, les voy a invitar para que replique una receta extraordinaria que trae para nosotros mi amigo Cris. Cris, ¿cómo estás? Muy bien, excelente, este, Cristian es, eh, originalmente argentino, y hoy vamos a conocer desde el mate argentino, pero también vamos a conocer cómo se hace el alfajor. El alfajor argentino. El alfajor argentino, bien, el alfajor argentino, y esta es la bandera de Argentina, muy bien, ustedes la están viendo allí, ándele, 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 y este es el tradicional mate. Así que hoy, vamos a ponernos muy argentinos, saludos a todos los amigos de Argentina, ojalá y vean también este video, aquí en Argentina, y, este, y vamos a conocer la cultura más de Argentina, eh, y un saludo, un gusto poder, este, conocerte, Cristian, y que nos traigas hoy esta receta. Y que nos hables también del alfajor, ¿qué es el alfajor? Porque muchos están preguntándose, ¿qué es? No, mucha gente no sabe. Bueno, les voy a decir algo, yo nunca había escuchado esa palabra, hasta que conocí a Cristian, a Gaby, su esposa, este, y que nos platicaron más acerca de, del alfajor y todo ello, ¿qué es el alfajor? El alfajor es, son dos galletas, hecha como una receta, puede ser receta de la mamá, de la abuela, o receta que se pueden encontrar por internet, y, viene, en el medio, viene el relleno de dulce de leche, dulce de leche, es un, es un preparado de lácteo, cocinado, que se usa mucho en la Argentina. Y, bueno, en este caso vamos a usar un poco rallado para decorar, pero se puede usar chocolate, chocolate blanco, chocolate negro, incluso de relleno podemos ir cambiando, pero en este caso vamos a hacer clásico, que es con dulce de leche. Ok, bien, bien, bien. Ok, bueno, entonces, este, vamos a empezar, primero con los ingredientes que necesitamos para hacer alfajores, o alfajor, ¿qué necesitamos, Cristian? Bueno, en este caso vamos a hacer una porción pequeña, van a salir una docena de alfajor, más o menos, bueno, tenemos, eh, harina leudante, y maicena, estos son alfajores de maicena, 100 gramos de harina leudante, y 100 gramos de harina de maicena, lo mezclamos, lo ponemos aquí, lo pusimos aquí, lo preparamos, y lo mezclamos. Todo esto es el preparado en polvo. Luego el preparado en mojado, va a ser, la base de la masa, es, eh, manteca, puede ser manteca vegetal, o mantequilla, en este caso yo uso manteca vegetal, que es lo que más abunda en México, aunque hay mantequilla también. Un huevo, base de la masa, 100 gramos de harina, 100 gramos, perdón, 100 gramos de azúcar, azúcar, y rayadura de limón. Ahí estuvimos rayando los limones, y bueno, quedaron así. Ah, ok, ok, ok. Pueden ver, ahí rayamos los limones. Tengan cuidado de rayarlo, no rayarlo mucho, sino, agarra la parte blanca del limón, y eso te vuelve ácida la preparación. Ah, ok, tú has que tener cuidado solamente con la parte verde. Sí. La pura cáscara. Sí, todo cáscara del limón. Ah, ok, va. Porque te arruina la preparación. Y bueno, creo que eso es todo. Ah, y un poquito de esencia de vainilla, para darle un toque de sabor diferente, y podemos empezar. Va. Ahora sí vamos con el modo de preparación. Vamos a ver cómo se hace el almuerzo, qué se hace. Bien. Bueno, tenemos el azúcar, tenemos los 100 gramos de manteca, tiramos los 100 gramos de azúcar. Ajá. Este... Tiramos la ralladura de limón que preparamos previamente. Ok. Un poquito, no mucho. Dos limones chiquitos puede ser para esta cantidad de ingredientes. Y bueno, partimos los huevos, partimos el huevo. Ajá. Y lo tiramos. Ahí estamos. Ok. Bueno, ya tenemos todo acá preparado. Aquí son la ralladura de limón, el huevo, la manteca. Sí. Y el azúcar. Y el azúcar. Sí, el azúcar le va a... Y después se va a batir. Sí. Y ahí... Y le echamos un poquito de... No mucho, porque si no... Queda muy aguada la masa. Y solamente vi que son unas gotitas. Sí, son un chorrito chiquito. Un chorrito. Un chorrito. A ojo, digamos. No se mide porque es muy poquito lo que se pone. Ah, ok. Bueno, y ahí se mezcla. Y termina. Guau. Huele rico. Huele como a limón. Con vainilla. Huele... Tiene... Un olor muy peculiar. Las galletas tienen mucho aroma. Ah, ok. Son bien aromáticas, sobre todo por la esencia de vainilla. Ajá. Bueno, una vez que tenemos la masa, tenemos la masa ahí. Ajá. ¿De lo vemos? Bueno, buscamos el preparado de 100 gramos de harina elegante y 100 gramos de maicena y lo tiramos. No. ¿Se ve al lado? Sí. Estamos. Ahí está. De hecho, estoy aprendiendo mucho. Sí. Voy aprendiendo mucho de algunas palabras. Ayer, que me escribiste en Whatsapp. Sí. Que tuviera cuidado y que usaba gel antibacterial y me dijiste el barbijo. Ah. Y a primera instancia no sabía qué era el barbijo. Hasta después supe que el tapabocas. Sí. ¿Sí? Ah, ok. Casi que tuve que googlearlo. Ese es el tapabocas. El tapabocas. Bueno, acá me dijeron que le decían envidiosa. Ah, ok. Bien, bien, bien. Estaba en la casa de mi suegra y no me dijeron que había. Ah, ok. Bueno, ahí está. O no me entendieron. Sí. O a lo mejor no sabían cuál era. Porque mi cuñada me dice, ah, sí, la envidiosa. Bueno, yo los asimilé que esto se llama envidiosa. Envidiosa de la cuñada. Envidiosa, pero no. Debe ser que interpreté mal. Bueno, esta espátula le ayuda a que no se desperdicien. Ah, ok. Bien, bien, bien. Bueno, ahí estamos preparando. Es medio complicado al principio. Es lo que veo. Eso nomás se mezcla. Se tiene que mezclar. Y ya quedando como con grumitos. Sí. O polvoreado. Sí. Después casi se amasa o... Vamos apretando y amasando. Ah, ok. Bien, bien, bien. Ahí hasta que quede una masa bien consistente. Una masa de verdad. Porque esto es más... Sí. Algo de la cultura argentina. El alfajor se come mucho en Argentina. Sí, con café, mate cocido. O con mate. Es más el mate. Sí, el mate, el café. Más mate o mate cocido. Bueno, se ve que todavía está preparada bien la masa. Ajá. No se preocupen. Vamos a tirar esta masa media hecha. Bueno, entonces ya tenemos la masa. ¿La masa? Sí. Ok. Que de esta que todavía nos falta preparar... Ajá. Pasamos a esta rápido. Amasándola. Tienen que unirla. Ajá. La van uniendo y hasta que se una bien. ¿Ves que esta se despedaza? Todavía le falta más proceso. Sí. Más proceso. O sea, usamos... Recuerden, usamos el... El plástico. Ajá. Para que... La temperatura de nuestra mano no afecte la masa. Ok. Bien, bien, bien. Y ya va a quedar así. Sí. Esta... Esta plasta... Sí, podemos aplatarla con un... ¿Rodillo? Rodillo, sí. Sí, como me dicen, rodillo. O a mi manera. ¿Con las manos también? Sí, con las manos. Y la extendiendo. Y la extendemos. Ah, ok. Bien, 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 bien. Una vez que la extendemos... Ajá. Afectamos. Vamos ahí. ¿Vieron la masa? Oye, se ve muy bonita. O sea, muy uniforme. Bueno, siempre... Toda la textura. Sí. Ah, bien, 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 bien. Vamos haciendo... ¿Circulitos? Circulitos. De la masa. De la masa. A ver si la masa le queda un poco pegajosa. Ajá. Pero no se preocupe. Después queda buena forma cuando se cocina. Guau. Somos una charla en el café de cada esquina. Somos ese mate compartido en la cocina. Somos cantautores en la ducha, en la cancha y en el bar. Somos de acá. Somos el país de las trece maravillas. Somos ese country justo al lado de la villa. Somos una infancia de pelota y figuritas y algo más. Somos de acá. Si nos visitas, te enamorarás de nuestro chamuyo, industria nacional. Y si sos varón, anda con precaución. Las minas de acá explotan de verdad. Si naciste acá y cruzaste el mar, como en aquel tango siempre volverás. Y yo que en mi piel llevo tu piel porque aprendí a crecer acá. Ya no me voy más, yo soy de acá. Ya que tenemos ya cubiertas nuestra tarola, como ustedes pueden ver aquí, ya se quedó bien padre. Con todas las galletitas del alfajor o con todos los esculitos. ¿Qué es lo que sigue? Ahora agarramos, prendemos el horno. Ahora hay que prender el horno. Bien, vamos para acá a la estufa. Sí, y vamos al horno. Y el horno al máximo, ponemos los alfajores, va a ser unos 15 hasta 20 minutos. Tienen que fijarse que los alfajores tengan un tono amarillento blanco. Y en las bases tengan un tono medio marroncito. Y ahí lo guardan. Los hornea 15, 20 minutos. Si se pasan, va a quedar muy dura la galleta. Tiene que quedar blandito, medio esponjoso. Ah, eso es lo que crees. Sí. Así que, bueno. Eso sería la recomendación. Que miren bien la cocción. 15, 20 minutos a fuego máximo. Ajá. Y el color me va a ir diseñando. Ustedes van a ir aprendiendo cómo cocinarlo. Conociendo la masa que ustedes hacen. Ok, perfecto. Sí. Sí, bueno. ¿Qué más les puedo contar? Bueno, somos muy amantes del mate. Ajá. El mate se usa para compartir con las personas. Siempre se le dice a nuestros amigos. Che, te invito a tomar un mate. O a algún familiar. Che, veníte a casa a tomar un mate. Le compartimos mate siempre al invitado. ¿Por qué? Bueno, los alfajores se usan mucho para acompañar el mate. O el mate cocido. Ya es la misma hierba. Ajá. Con un pasto. Una hierba. Ajá. Que se hierve y se hace el mate cocido. Es lo que toma Messi y todos los jugadores uruguayos también. Bueno, somos muy futboleros. Es un frío donde tú vives. ¿De dónde es el que vives? Yo vivo en Río Grande, pero... Río Grande es en el ex sur, ¿no? Sí. Tengo entendido que ya estás casi en la punta de Argentina. Sí, cerca de la Antártida. A mil kilómetros, un poco más. ¡Guau! Este... Pero se van a ubicar bien. Ajá. Mi provincia se llama Tierra del Fuego. Y la capital de mi provincia es Ushuaia. Ushuaia es conocida en todo el mundo como la última ciudad del mundo. El fin del mundo. Y bueno... Dejen en los comentarios si quieren que vaya Ushuaia y les traigo videos. Ushuaia se llama el fin del mundo. Y otra cosa de los argentinos es que somos muy carnívoros. Bueno, consumimos muchas carnes. Eso quiere decir... No lo... Consumimos mucha carne, carne de vaca, carne de vacuna más que nada. Disfrutamos mucho la carne de vacuna. Siempre lo disfrutamos en el famoso asado. Ah, ok. Que es... Acompaña amigos... Sí, chevenita comer un asado a casa. Y bueno, se le ofrece el asado. El asado y se disfruta el mate. Sí. Porque el mate no falta. Sí, por ahí el asador. El asado es carne bajo el carbón en una parrilla. Ajá. Y bueno, y generalmente el asador busca a alguien con quien conversar. Porque más o menos dos horas, una hora y media, algunos rápido una hora de cocción lleva un asado argentino. Ah, ok. Entonces necesita compañía. Entonces se lleva su mate. Y están tomando el... Y se lleva a alguien a charlar. Ah, ok. Entonces vamos a charlar mucho conjunto con el mate. Oh, bien, 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 bien. Y ahí preparamos nuestro... Yo creo que el mate para Argentina es como el café para México. Sí. Algo así. Algo así. No más que el mate es la excusa para juntarte con alguien. El mate es para juntarse con alguien. No, acá han escuchado, che, te invito a tomar un café a casa. O capaz que sí, pero han escuchado mucho. Ah, bueno, sí hay. Sí, bueno. De hecho vamos a tomar un mate a la casa. Sí, igual, por ejemplo, vamos a tomarnos un café. O vamos a un café también, a una cafetería. Tal vez se usa como para platicar. Sí. Es como el pretexto de decir, vamos a... Pero platicar más, este, de amigos, más de señoras, porque también te da mucho en que vamos al cafecito y que estar ahí echando el chisme. Bueno, la gente que hace, me han contado. No es como que yo sepa mucho de eso, ustedes saben que no. Pero obviamente si es muy de señora, en México, si es como parte de la cultura, muy de señora, ir a tomar café. O también ir a la casa de alguien a tomar café, creo, ¿no? Sí. Y allá es el mate. Pero el mate es más como de hombres, ¿del asado? No, es de todos, es de todos, mujer y hombre. Ah, ok. Y bueno, es un... Y en México no, el café no es de hombres. Bueno, sí hay, pero es como, en México se usa más el alcohol, porque es un muy alcohólico México. Es muy alcohólico México. Y entre hombres para la carne asada o el asado, el vino, cerveza, tequila y todo ello. Y también, por ejemplo, en la zona norte, todo lo que es Sonora, Nuevo León, Monterrey es de carne asada. Pero en el sur, no. O sea, por lo que sí haya. Yo creo que en todos lados se come carne asada. Pero para allá es como más común. Sí, y aparte está hecho diferente. Lo que he probado acá, que es el famoso bistec, la famosa chuleta. Sí. O sea, lo cocino muy rápido. Eso sí. Entonces, el asado argentino es una cocción lenta. Dos horas, una hora y media. Ah, ok. Bajo parrilla, bajo carbón. Ajá. Para que salga jugoso. Ah, ok. Para que no se, no se, no se endurezca la carne. Para que no se haga piedra, no se haga seca. Ah, ok. Entonces, es otro tipo de cocción. Son muy orgullosos los argentinos. ¿Es cierto ese o no? No, no. A ver, cuéntanos. Somos mía miguera. ¿Será o sí? No. Bueno, yo creo que tú eres mía miguera. Ya estuvimos muy amigos muy pronto. Este, y, pero, sí es cierto que son así muy arrogantes, que van y dicen, ah, es argentino. Tienen el ego así altísimo, súper grande. Por ahí nos catalogan, no sé, capaz que por la manera de hablar. Sí. Pero, no, somos muy amigueros. Dicen un chiste por ahí que Jesús fue muy humilde porque pudiendo nacer en Argentina, nació en Belén, ¿no? No. Es un mito, es un mito. Es un mito. Si no, que le diga a mi esposa. Sí. Nada que... Esa gente es amigable de la Argentina. Pero, bueno, no, no, no sé, es un mito. Sí. Trescientos cuarenta y seis minutos más tarde. Wow, ¿ya se cocieron? Muy rompió. Ah, se rompió. Pero los demás se ven muy bien. Bueno. Ese es el color que tienen que tener, cabecito, al redor. Sí, así. Estos son los mejores. Estos en el medio cocino más. Ah, ok, va, va, va. Está caliente con el sudante. Muy bien, muy bien. Ahí estamos. Huele rico. Huele... Sí, es padre. Bien rico. Muy, muy rico. Muy rico. Somos una charla en el café de cada esquina. Somos ese mate compartido en la cocina. Somos cantautores en la ducha, en la cancha y en el bar. Somos de acá. Somos el país de las trece maravillas. Somos ese country justo al lado de la villa. Somos una inf... Ok, estamos aprendiendo de los alfajores. El alfajor que es algo tradicional de Argentina. Y pues aquí ya estamos viendo cómo Cris está ya armando. Creo que le pusiste... ¿Se hacen dos? Sí. ¿Y luego? Se hace tipo un sándwich. Ajá. Dulce de leche en el medio. Se armó otro. ¿Con cajeta? Sí, sí. Y le ponemos... Este es coco. Coco, no sé. Oh. Vamos a armar otro. Buscamos una parejita. Ajá. Buscamos una parejita. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Mejor parejita. Este está chido para un día de San Valentín. Pueden buscar la parejita. Ajá. Y va a ser alfajor muy romántico. Bueno, le ponemos el dulce de leche o la cajeta, como lo dicen acá. Ajá. ¿Con cajeta? Sí, que sea es mala palabra, pero no hay problema. Ok. Se ve muy rico. Dulce de leche en el medio. Y hacemos el sanguchito. El sanguchito. Vamos poniendo... El coco rallado. El coco. Guau. Y vamos haciendo que se vaya enfriando en temperatura ambiente. Y tenemos... El alfajor. El alfajor de maicena argentino. Guau. Bueno, en Argentina hay muchas palabras que es todo lo tanto que he escuchado y que como bueno, me gustaría conocer qué significan. ¿Cuáles son las palabras que más usan? Porque en México hay demasiadas palabras de hecho que distinguen a los mexicanos, pero sé que hay palabras también que son muy propias de la cultura argentina. Sí. ¿Ya te he escuchado hablar alguna? Sí, bueno, tenemos el... A la gente cuando hace algo muy bueno o es buena en algo, le decimos que es grosso. Grosso. Sí. Ok, grosso. Es como Messi. Messi es grosso por no la pilota. Ah, ok. Acuento. Este, Cristian es grosso haciendo alfajores. Ah, sí. Ah, muy bien. Y después tenemos... Copado. Cuando decimos que algo está buenísimo. Cuando decimos que el che está buenísimo. Ah, que copado es... Le decimos que está re copado. Re copado. Sí. No decimos que está re buenísimo. No, no, no. Está re copado. Re copado. Pero, bueno, grosso es bueno y... Grosso cuando sos bueno en algo. Ah, cuando eres bueno en algo. Sí. Y copado es de cosas o de comida o de... ¿Por qué te estás copado? Copado cuando... Uh, este video está... Este video está re copado. Ah, claro. Está buenísimo. Y después... Y después... Metiste un gol re sarpado. Metiste un gol re sarpado. Metiste un gol. No se dice metiste un gol re copado. Si no, metiste un gol re sarpado. Y no sé... No lo entiendo. ¿Cuál es la diferencia en una y otra? Es por... Lo mismo, pero más barato. Que es lo mismo, nomás que se va diferenciando en la acción. Cuando hay acción buenísima... Ajá. Está re sarpado. Y cuando hay algo que está bueno, es re copado. Ah, ok, ok, ok. Re sarpado es cuando alguien hace como el gol o la natación, ciclismo. Sí, sí. O hizo algo bueno. La acción. Hicimos al fajore re sarpado. Ah, ok. Los alfajores están re copados. Sí. Pero nosotros lo hicimos re sarpado. Wow, todo lo ha venido algo bueno. Hicimos alfajores re sarpados y los alfajores están re copados. Re copados, sí. Re copados. A veces salimos, nos gusta mucho la noche en los argentinos. Ajá. Salimos mucho de noche, 3, 2 de la mañana. Ok. Y andamos en bici, sobre todo en mi localidad, que es andamos en bici bien tarde o nos vamos a jugar a las 3 de la mañana a la pelota. Ah, sí. Sí. Decimos, la noche está re copada para jugar a la pelota. Ajá, ok. Está muy buena. Sí. Ah. No decimos, está re sarpada, sino está re copada. Ah, ok. Fíjate, y se usa una palabra para cada cosa. O sea, y en México la misma palabra se usa para infinidad de cosas. Sí, sí, tratamos, sí, como que tratamos de diferenciar porque si no nos confunden. ¿Vos, ustedes, vos? Pero vos en plural también se usa, no. No, no, ok. No, vos, ustedes, es una persona. Vos te podés suscribir. Vos te podés suscribir al canal. ¿Eh? Y vos te podés dar like, vulgar arriba. Y vos podés compartirlo con tus amigos. Ah, sí. Vos te podés. ¿Vos te podés? Sí, no, no es te puedes. Ah. Vos te podés. Vos te podés suscribir. Ahí está. Bueno, se le dice chango en una parte de la... ¿Cómo dijiste chango ayer? Sí, ya sacase que se mono, así que yo me freno. Ajá. En vez de decirte che, a veces decimos chango. Ayer me sacó de onda. Me sacó de onda como dijiste. Ok, bueno, vamos a probar los alfajores. ¿Cómo quedaron? Un postre tradicional argentino. Estamos hablando mucho sobre Argentina. Y pues ya veis que está enriquecedor, ¿vieron nada más? Qué hermoso se ve esto. Y vamos a probar qué tal sabe. ¿Qué tal sabe, Cristian? Mmm. Están re-copados. ¿Sí? ¿Es re-copado bien? Están copados, sí. ¿Están copados? Están copados, muy rico. Y vamos a probar también el mate. ¿Eso es mate? Sí, pero ahí te lo preparo. Ok. Esto, después le ponen un poquito de azúcar. Ajá. Ya tiene azúcar, así que. Le ponen un poquito de azúcar. Y luego, se echa agua caliente. Agua caliente, no hervida. Ok. Le echan ahí y le convidan a... Ajá, ok. Y se... El amigo. ¿Se revuelve? No. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. ¿A qué se toma? Error. Es el peor error de todos. Nunca se revuelve. Oh, pero sabe rico. Sabe, sabe bien. ¿Se le sigue echando agua porque se acaba el agua? Se acaba. Ajá. Ahora lo que hacemos es... Yo soy el cebador, el que prepara el mate. ¿Cevador se llama? Sí. El que prepara el mate. Sí. Ok. Preparo el mate y ahora me toca a mí. Ah, ok. Preparo. Tomo yo. Y podés conversar mientras estás tomando el mate. Wow. Parte de la cultura argentina. Estamos platicando, pasándonos el mate. Luego podemos hacer otro. Le falta un poquito más de azúcar. Ajá. Echamos un poquito nomás, no mucho. Para no ser muy dulce. Se sigue echándole agua. Sí. Pueden, como hace Messi. Ajá. Él le agarra un termo y le echa el azúcar adentro del agua. Ah, ok. Entonces ya no hace falta que le esté echando azúcar ahí. Le dulce el agua y... Le dulce el agua y ya está. Ok. Y ahí le damos. Es uno y uno o el que... Y toman en el mismo... Sí. Oh, sí. No se limpia la bombilla porque es mala educación. ¿Es en serio? Sí. ¿No puedo limpiarla? No. Ahora en coronavirus sí, no tomen mate. O sea, no puedo limpiar la bombilla. No. ¿Tengo que tomarla así? Sí. ¿Lo hago? No lo hago. Igual la bombilla está bastante caliente así que cualquier germen, lo que sea, se muere. Sí. Sí, está... Se utiliza. Sí. Bueno, así ya me da más confianza. Mm... 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 Riquísimo. No, está muy rico. Camacho muy rápido. Tienes que ir despacio. Sí. Así. Ajá. Hace un poquito, puedes seguir charlando. Ah, ok. y hay un ruido que se hace cuando así ya termina a ver si se escucha ese quiere decir falta agua es una forma muy particular gracias por ver nuestro video y conocer más de la cultura argentina o de ir comiendo más al favor y pues como viene aquí con Cristian más de todo lo que tiene que ir a la Argentina denle el poner arriba, compártanme a tus amigos suscríbanse al canal, creo que hay muchos por ahí porque Youtube me dice que la mayoría de los que están viendo los videos no están suscritos, así que suscríbanse y por ahí denle el poner arriba compartan para seguir creciendo en la comunidad y seguir conociendo más de esta cultura general tan hermosa de nuestro planeta hoy conociendo de Argentina gracias Cristian muchas gracias por la invitación vos te podés suscribir y póngale un like póngale un like al video y sean siempre copadas chancos 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 bah chancos ah